¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No hemos perdido! ¡No hemos perdido! Sí, sí, la verdad que eso sin duda que la roda viene es el mejor momento de la temporada. Viene con una dinámica de 16 puntos sobre 18. Hizo algunas variantes con respecto al equipo que inició la temporada. No es nada que ver a los primeros partidos de Liga donde le costaba ganar. Ahora ve puerta y triunfos con relativa facilidad, al margen de hacer un buen trabajo, de tener la estructura de equipo, pero está una buena dinámica y nosotros no tenemos ninguna duda de que para poder ganar el partido del domingo tenemos que hacer muchas cosas bien. Tenemos que tratar de mantener y seguir con nuestro ritmo de juego y a partir de ahí con el ritmo de ser un equipo muy vertical, ser un equipo muy agresivo, en buscar portería contraria podemos llegar a tener premios. Pero está claro que hay que anular muchas virtudes del equipo rival que las tiene. Si estamos mucho en la casa, sobre todo en medio centro, ¿cómo vamos a reemplazar a vos? Sí, bueno, la verdad que en esa parcela de medio centro estamos bien cubiertos, somos cinco futbolistas, o sea que al tener dos bajas no nos afecta demasiado porque, repito, en ese sitio tenemos muchos futbolistas. y bueno, van a salir dos jugadores que seguramente lo van a hacer igual de bien porque todo el mundo trabajamos, hacemos lo mismo, todo el mundo sabe lo que tienen que hacer dentro del campo de juego y en eso no tengo ninguna duda que vamos a ser un equipo competitivo y bueno, a partir de ahí ojalá que tengamos el acierto necesario para poder ganar. ¿Es que la Jota vendrán a intentar robarnos la posición o se ganará? A ver, tiene argumentos en donde ellos suelen a veces esperar en campo propio para salir rápido a la contra porque tiene gente arriba que son rápidas, pero también tiene la opción de salir a base de juego combinado, de tratar de llegar a bandas para buscar centros, o sea que bueno, que va a haber fase del partido donde seguramente que ellos van a estar esperando en su campo para salir a la contra y momentos donde ellos también van a poder dominar. Está claro que nosotros mañana para poder llevarnos el partido adelante vamos a tener que estar muy bien con balón, dándole mucha velocidad al juego, tratando de poder ganar duelos uno contra uno para poder desnivelar y tratar de, repito, de ser rápido para que todas las ayudas, coberturas del equipo rival no se acomoden y eso va a ser una de las claves para nosotros en tratar de poder buscar el gol, aparte de tener las vigilancias ofensivas que muchas veces, como pasó el último partido aquí con Madrid, atacás con mucha gente y te olvidás cuando perdés el balón. Entonces en ese aspecto hemos trabajado de que hay que atacar, hay que acumular gente en campo rival, pero cuando se pierde tenemos que estar las vigilancias bien atentas, bien despiertas para poder evitar que el equipo rival tenga contras y que nos pueda crear peligro en ese aspecto. Hemos visto ya esta semana Fratelli entrenando con el grupo, con esa máscara va cumpliendo los plazos, no sé si nos puedes avanzar o para cuándo crees que podés juntar con él. Sí, a ver, esta semana, estas últimas dos semanas estuvo entrenando parcialmente con el grupo, después cuando hacíamos fútbol o reducido o algún ejercicio de contacto él se retiraba, pero bueno, la verdad que esta semana fue muy bien, tiene buenas sensaciones y yo creo que la siguiente semana ya va a empezar con el grupo y va a trabajar el 100% con el equipo, o sea que vamos dando pasos hacia adelante y bueno, esto ya es cuestión de tiempo, de que él vaya sintiendo confianza en los duelos, en las disputas, en el juego aéreo y eso es cuestión de entrenamiento, de roces con los compañeros y a partir de ahí ya va a ser uno más y a estar a disposición del equipo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!